Atención, atención, solo por unos días más porque se acaba la promoción de estos precios. Se acaba en las dos tiendas Crinamex de Guadalajara y en Lagos de Moreno. Por unos días más, Nissan Stakitas 92 al 2014, 800. Volkswagen Sedan 72, 23, 400. Zuru 3, 92, 2013, 700. Chevy 95, 2014, 700. Ranger 74, 2011, 1000. Sentra 2003, 2006, 1000 pesos. Jetta Clásico 2000 a 2014, 1200. Aproveche, ahora sí se acaba la promoción en Guadalajara. Agustín Yáñez y en Providencia. Además, nuestra tienda Lagos de Moreno. Búsquenos como distribuidora Crinamex de Occidente. No se confunda.